La mujer del Pacífico es muy alegre, nosotros nos identificamos por la alegría, el compañerismo que uno tiene, ya sea de alegría y sea de tristeza, siempre la mujer está ahí, ya porque uno, la mujer que es trabajadora, pues como te dijera, la mujer del Pacífico no está tenida. Una cantora es una sabedora, una mujer que posee, que guarda muchísima riqueza ancestral, es una guardiana de la tradición, es esa matrona, cuidadora, curandera, porque la función de las cantadoras no es únicamente cantar. Es una persona tal como soy yo, que nosotros, yo canto, jugo, canto curulao y canto alabao. Para mí es algo muy bonito, muy importante, muy significativo, porque yo sí lo llevo adentro, yo, mis canciones salen de adentro y para mí es mucho, mucho cantar. Ser cantadora es porque uno se lo lleve en la sangre, uno escucho un bombo y vea, mejor dicho, ya le pones pila, como a ver por dónde es que suena, dónde es que está. Para mí es un orgullo que haya muchas mujeres cantadoras, porque lo que se necesita es que la traición no se pierda, y que cada parte se vaya multiplicando. Es importante cantarle a la paz, porque precisamente nuestro mundo, nuestra gente, lo que necesita es paz y la paz tiene que estar en el corazón. Si está en el corazón, obviamente lo que yo vivo, lo que yo respiro, lo que yo canto va a ser paz, y lo voy a transmitir a través del canto. Hay en el cielo una estrella, brilla, brilla. Pienso que a través del canto se resiste a diario y se manifiesta cómo vivimos acá en el Pacífico, eso lo hacen las mujeres, cómo las mujeres lloran a sus muertos en este tema del conflicto, cómo las mujeres construyen y reconstruyen su tejido social. Qué bella es la vida sin un vendaval, qué hermoso este evento con canciones tradicionales. Yo no canto con cuadernos ni con hojas de papel, yo canto con mi memoria porque Dios me dio el saber. Desde Iscuandé navegando las aguas del litoral para llegar a este encuentro de música tradicional. Los mareños a pescar llevan una red y se va pegando el pescado ahí. Entonces esta red de cantadoras también es como una red que se va pegando, ¿ya? Ahora ustedes han visto unas caras. Cuando le toque otra vez va a ver otras caras diferentes porque uno las va llevando y se va pegando la red. En el mes de junio, qué lindo, qué rellos, y no habla todo, qué lindo, qué rellos, lleno de la paz, qué lindo, qué rellos, a los territorios, qué lindo, qué rellos, qué lindo, qué rellos, qué lindo, qué rellos. A mí ya sabes el canto, qué lindo, qué bello Voy enamorando, qué lindo, qué bello